Allá abajo Pues sí, podemos hacerlo aquí Ahí ha de estar todavía No las agarran ¿Has visto? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Me he mostrado Es que Es que Es que ¿Tú me olvidó ? Sí No, no, no no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no.